Sacan las garras por Yemen. La situación vivida en el Mar Rojo ha logrado que las dos potencias más grandes del mundo, Rusia y China, salgan con todo en defensa de los hutíes, complicando aún más la pobre respuesta occidental en esta región. Es así como Washington y Londres quedaron en una situación muy comprometedora de cara al futuro de este conflicto. ¿Qué dijeron estos dos países que remecieron a todo Occidente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia y China arremetieron contra la potencia del norte y su abnegado aliado, el Reino Unido. Acusándolos de bombardear ilegalmente Yemen sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo dio inicio durante una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que los representantes de Washington y Londres aseguraron parcializadamente que las operaciones del ejército hutí de Yemen en el Mar Rojo son ilegales, mientras que los ataques estadounidenses y británicos contra el país árabe fueron en defensa propia. Ante la arbitraria acusación Dmitry Polyansky, embajador adjunto de Moscú, Ishan Jun, representante de Pekín ante las Naciones Unidas, argumentaron categóricamente que el Consejo de Seguridad de la ONU nunca autorizó la ilegal acción militar contra Yemen. Rebatiendo la postura anglosajona, el embajador ruso Dmitry Polyansky recalcó que la causa fundamental de la crisis bélica actual del Medio Oriente es la ofensiva militar del régimen de Israel en Gaza, lo que ha provocado una reacción en cadena, incluida el accionar de los hutíes en Yemen, en el Mar Rojo. Por lo tanto, exhortó al gobierno de Tel Aviv, encabezado por su primer ministro Benjamín Netanyahu, a detener de forma inmediata el sobredimensionado fuego contra la población gazatí, para estabilizar la situación de Asia Occidental y la del Mar Rojo. De la misma manera, el embajador de China, Shan Hun, desbarató el discurso de las potencias occidentales y expresó su preocupación por la escalada de tensiones en la región del Mar Rojo, en particular las continuas operaciones militares de ciertas naciones, en clara referencia a la Casa Blanca y Reino Unido contra los hutíes en Yemen. Seguidamente, el diplomático chino Shan Yun manifestó la tarea más urgente en promover inmediatamente un alto al fuego en Gaza y tomar acciones para evitar una mayor escalada regional, haciendo alusión a los recientes ataques militares anglo-estadounidenses. Cabe recordar que Washington y el Reino Unido han desatado una furia devastadora sobre el territorio de Yemen en las últimas semanas, respondiendo a las acciones valientes de las fuerzas armadas hutíes contra barcos vinculados al régimen de Israel en el Mar Rojo. Estos bombardeos occidentales presentados ante la comunidad internacional como un acto de defensa propia revelan una cruel muestra de fuerzas que arremete contra la soberanía y la integridad del pueblo yemení, bajo el punto de vista de países árabes y de diferentes naciones a lo largo del mundo. Por el contrario, las operaciones militares de Yemen contra barcos propiedad del régimen de Israel o relacionados con el régimen en el Mar Rojo se han convertido en un símbolo sólido de apoyo a los palestinos en la asediada Franja de Gaza. Cabe resaltar que este renovado apoyo de China y Rusia no solo da un peso geopolítico en las acciones yemeníes, sino que da un soporte estratégico al tratarse de dos colosos militares capaces de enfrentarse de igual a igual a la Casa Blanca y el Reino Unido. Si hablamos de China, su ejército popular de liberación ha experimentado una transformación hacia la mecanización y modalización como el tanque Type 99 y el vehículo de combate de infantería ZBD-04, que son ejemplos de la capacidad blindada china. Así también la marina china ha emergido con una fuerza naval formidable. Su flota incluye modernos destructores, fragatas y submarinos, destacando los portaaviones Liaoning y Shandong, lo que ha generado zozobra regional e internacional. Además, la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China ha logrado avances notables con la incorporación de casas de quinta generación como el J-20, así como la modernización de los bombarderos estratégicos como el H-6K, resaltando la capacidad de proyección de China en el Pacífico. Por el lado ruso, las fuerzas terrestres rusas destacan por su experiencia en operaciones en tierra y la posesión de avanzadas sistemas de armas como el tanque T-14 Armata y el vehículo de combate de infantería BMP-3, que representa la alta modernización de las fuerzas blindadas rusas. Con respecto a su poder naval, los submarinos nucleares de la clase Borey, equipados con misiles balísticos intercontinentales, subrayan la capacidad disuasoria de la marina rusa, siendo el mejor escudo ante cualquier incursión extranjera, por vía marítima. En la misma línea, la Fuerza Aeroespacial rusa ha mantenido una posición destacada en la aviación militar. Los casas Sukhoi 35 y 57 representan la excelencia en la tecnología aérea rusa. Así como los sistemas de defensa aérea avanzados, como el S-400, añade una capa adicional de Fuerza Aérea Estratégica. Adicionalmente a ello, ambas potencias han colaborado mutuamente en colaboraciones militares, ejercicios conjuntos e intercambio de tecnología, lo que ha generado una mayor preocupación a potencias occidentales como Washington y la OTAN. Cabe resaltar que esta cercanía entre ambos colosos se debe en gran parte a la estrecha relación de ambos mandatarios, tanto de Vladimir Putin en Rusia como de Xi Jinping por China, que han tendido puentes, así como una posición común en temas internacionales y visitas de Estado. Todo hace indicar que Yemen, respaldado por las más grandes potencias del mundo, rivales a Occidente, se erige como el más feroz defensor de la nación palestina en el Mar Rojo y se consolida como el verdugo de las embarcaciones que ayudan al régimen de Israel. Los hutíes en Yemen, así como la Federación Rusa y la República Popular China, defienden una misma postura y se alzan en la lucha de un mundo con poderes más equilibrados, uno donde se respete la soberanía de los pueblos, uno socialmente más justo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande